Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo dedicado a Python en esta ocasión. Vamos a retomar un poco los tutoriales sobre Python. Voy a dedicar una serie a Python en HDA, cómo crear menús interactivos, cómo utilizar este código Python en estos HDA. Todo viene por un comentario de un Patreon que no tenía ningún tutorial de Python en HDA. Yo creo que alguno tiene que haber en toda la lista, pero bueno, la verdad es que luego es donde más uso Python, con lo cual me parecía curioso al menos que no hubiera dedicado ningún capítulo a Python en HDA. Probablemente dedique una serie a desarrollar un HDA con Python y VEX embebido que incluya bastantes cosillas, pero bueno, esta va a ser una ligera introducción para que podáis empezar a utilizar Python en vuestros HDA o en vuestro digital asset. Va a ser básicamente eso, cómo funciona y qué reglas, como si dijéramos, hay que seguir para utilizarlo. Vamos a empezar creando un Geometry Node. Este Geometry Node va a estar vacío. Lo voy a crear desde este Geometry Node un digital asset. Vamos a dar botón derecho, clic en digital asset, clic en digital asset. Le voy a llamar, por ejemplo, testhda, testhda, versión. Para el versionado tenéis que poner dos puntos, dos puntos y el número de versión. Aceptar. Vale. Estoy en el Spade Parameters y nos vamos a los parámetros. Vamos a ocultar todos los parámetros que trae por defecto el Geometry Node. Invisible. Lo seleccionáis. Os vais a la Interface Options y lo marcáis como invisible. Ahora si aplicáis y aceptáis, esto ya no tiene nada. Volvemos con el botón derecho a Type Properties. Y vamos a añadir un botón. Vale. Esa es la primera regla para poder llamar a nuestro código Python desde un botón que nosotros creemos en nuestro digital asset. La segunda es que nosotros en el Calvary Script tenemos que poner Python. Ahora ya viene por defecto. Creo que antes venía hs script. Ahora ya por defecto viene Python. Y de esta manera ya podríamos poner aquí el código necesario para llamar a nuestra función de Python que nosotros creemos. Paso uno. Sería, antes de llamar nuestra función, lógicamente sería irnos a la pestaña al Tab Scripts. Y ahí tenemos varias opciones en Event Handler. ¿Qué son estas opciones de Event Handler? Estas opciones de Event Handler nos permiten, mediante un evento, lanzar nuestro código. Mediante un evento que es, por ejemplo, Python Module, nosotros crearíamos nuestro propio módulo de Python en el cual nosotros crearíamos nuestras funciones y desde ese botón nosotros llamaríamos a esa función. ¿De acuerdo? Tecleando básicamente el nombre de esa función. Ahora lo veremos. On Created quiere decir que ese código se lanzará cuando el nodo sea creado. On Loaded se lanzará cuando el HDA sea cargado. Cuando el HDA se actualice, cuando el HDA se borre, cuando cambiamos el input, cuando cambiamos el nombre. Todos estos eventos lo que van a hacer es lanzar nuestro código que escribamos en nuestra ventana de script. Con lo cual, esto nos va a servir básicamente para eso, para lanzar este código cuando se dé una de estas situaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Nosotros lo que vamos a hacer lo primero es crear nuestro propio Python Módulo. Python Módulo. Para nuestro Python Módulo vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, dev. Todas las funciones en Python se declaran con dev, nombre de la función. La vamos a llamar createSphere, por ejemplo. Crea la esfera. Dos paréntesis, dos puntos. Y aquí va a ir el código de nuestra función, que vamos a llevarle print. Crea una esfera, por ejemplo. Pero una esfera. Vale, ya tengo mi Python Módulo con una función. ¿Cómo llamo a esta función? Desde mi botón. Para llamar a esta función hasta mi botón, lo primero que tengo que decirle es hacer referencia a nuestro propio digital asset. O sea, es decir, va a ser como decirle, tengo una función en mi scripts, en mi Python Módulo, que tiene el nombre, que tiene el nombre createSphere. Y yo quiero acceder a ella. ¿Cómo acceder a ella? Lo primero para acceder a ese módulo, a esa expresión, perdón, a ese script, es referenciar el propio nodo. ¿Cómo puedo referenciar el propio nodo? Para referirme al propio nodo, al propio digital asset, me puedo referir de varias formas. Una de ellas es escribiendo how.pwd. ¿Eso qué quiere decir? Present Word Directory. Se está refiriendo indirectamente o directamente al HDA del que estamos tratando, a este test HDA. Al escribir esto, directamente nos estamos refiriendo a este HDA que yo he desarrollado. Para acceder a sus módulos, lo siguiente que tendría que hacer es escribir HM y paréntesis. Esto quiere decir, de este nodo, de este digital asset en el que estoy, accede a mi home módulo y dentro de él tienes una función que se llama createSphere. Y la llamas. Esa es la manera de acceder a nuestra función de scripts que tenemos aquí, createSphere, createSphere, desde este calvab script. Calvab script lo que hace es, lo primero, referencia este nodo, de esta manera. Lo segundo es, llamo al home módulo y lo tercero es, creo la esfera, que es la función de crear esfera. Aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual ahora, si yo hago un apply y acept y llamo a mi label, se imprime, creo una esfera, el texto que yo tenía dentro de mi función. Voy de nuevo al text properties, aquí en scripts, y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. También tenemos, es muy importante, teniendo en cuenta que nosotros le podemos pasar a este código, a este script que tenemos aquí, un diccionario que internamente contiene Houdini con el que podemos trabajar. Se llama el qarx. Vamos a pasar el qarx. Este diccionario tiene cosas claves. Los diccionarios, al fin y al cabo, son claves. A ver, que luego hablo esto. Pares clave valor. Si tenemos un diccionario de Python, con las llavecitas, y son clave valor. Tengo una aquí por un lado y tengo un valor por otro lado. Es una manera de identificar, si tenemos las listas que se fija por un index, cada miembro de la lista, por ejemplo, 0 manzana, aquí tenemos una manzana, 1 melocotón, eso sería la manera de identificar elementos mediante un index en las listas. Pero en los diccionarios, cada elemento va identificado por una key. Es decir, por ejemplo, puedo tener como key fruta 1 y como valor, melón. ¿De acuerdo? Esos son los diccionarios key vario. Clave, valor. Pares de clave valor. Pondría una coma y seguiría poniendo mis valores de mi diccionario. En el caso de las listas, automáticamente creo una lista con los valores, melón, lo que sea, y esto internamente tiene un index de 0, 1, 2, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre las listas y los diccionarios. Estas van marcadas, su orden, por un index y estas van marcadas por un key value. ¿De acuerdo? Con esta pequeña referencia, lo que quiero decir es que este diccionario interno que tiene Python, perdonad, que tiene Houdini, guarda ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, guarda una clave, una clave que se llama node, diccionario node, y ese node lo que hace es guardar internamente el propio nodo digital asset. Esto sea para acceder a él, para acceder al valor de una clave de un diccionario con qarx, es el diccionario, el nombre del diccionario, y su key a la que quiero hacer el valor es node. Vale. Resumiendo, tengo un diccionario qarx en el cual tengo una clave, o sea, una key node, que para acceder al valor de esa key node tengo que teclear qarx, corchetes, entre comillas, el nombre del key a la que quiero acceder, y con esto accedería, me devolvería el valor de ese node que es internamente este digital asset. Vamos a verlo funcionando. Así yo ahora mismo le estoy pasando ya el diccionario qarx, que es como digo, es especial. Tiene otras cosas, ¿vale? Aparte del name, también tiene el parm, que es el parámetro que está llamando a esta función, el parm name, que es el nombre del parámetro que está llamando a esa función. Tiene varios valores de diccionario que podéis consultar en la documentación de Houdini, pero básicamente son, ya digo, key value, que el key es el parm, y el value que me daría es el propio parámetro. Parm name es la key y el valor sería el nombre de ese parámetro que en este caso se llama new parameter. Vamos a verlo funcionando. ¿Vale? Si yo ahora mismo lo estoy pasando a este diccionario, quiere decir que mi función coge un argumento, le voy a llamar aquí, le podemos llamar como queráis, le vamos a llamar a igual, qarx, ¿vale? Y si yo ahora aquí impimo en vez de crear una esfera, impimo qarx, me va a devolver todo ese diccionario con todas esas key value. qarx, apply, accept, label, mirad, ahí lo tengo. Tengo por un lado una key node que internamente está referenciando al propio node, ¿veis? object node, opt type, test hda, es decir, está referenciando mi propio hda. Por otro lado tengo un key que es script value 0, tengo un valor script multi-param, script, ¿veis aquí? El script par, que es el parámetro que llamó a esa función, new parameter. El propio parámetro, el hope par new parameter y el parameter name, que se llama new parameter. Es decir, puedo hacer directamente a todos esos valores. Si yo tecleo, como os he dicho antes, el qarx, que es como se llama el diccionario, qarx, y entre corchetes tecleo esa key, por ejemplo, en este caso, part name, es una de las keys, me va a devolver el nombre del parámetro que está llamando a esa función que acabo de crear. Vamos a verlo otra vez. Vamos a borrar esto. Si me voy a mis type properties, voy a cambiar esto por run, run, y el nombre del parámetro lo voy a llamar run, apply, y aquí le voy a decir script, print quarks, y imprime el valor de la clave, parm, parm name, apply, accept, run, y ya estamos. Que me está imprimiendo cómo se llama el parámetro que ha llamado a esa función. El parámetro que ha llamado a esa función le acabo de llamar run, run, por lo tanto está imprimiendo run, ahí lo tenéis. Está este parámetro, se llama run, y está llamando a la función createSphere. ¿Vale? Siguiente que vamos a hacer. Podemos, aparte de este quarks, como también tiene el valor del nodo, puedo decirle node es igual a quarks barra node. Y ya me estaría devolviendo el propio digital asset del que nosotros estamos hablando. Si yo por ejemplo guardo el pad de ese nodo, node.pad, node barra baja pad, es igual a node.pad, estaríamos guardando el pad de ese nodo, que lo puedo imprimir para que lo veáis. El print es una buena manera de hacer debugging y ver lo que estamos haciendo en cada paso. Node.pad, vamos a ver qué pasa. Apply y acept, run, object-g1, es decir, estamos dentro de object-g1, ese es el pad de mi digital asset. ¿Vale? Perfecto. Como ya tengo ese pad, lo que podría hacer es lo siguiente es hacer, por ejemplo, un how.create.node, voy a crear un nodo, esfera, sphere, sphere, pero en vez de how.create.node, y donde quiero crear esa esfera, dentro de este digital asset. Como ya tengo su pad que lo he guardado, puedo poner node.pad, ya tengo internamente que podré crear en el, como tengo el pad que es object-g1, voy a coger ese pad y en él voy a crear un esfera. Apply, acept, bueno, a ver qué es que te va a dar. Ah, 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 me voy a dar el how.node, node.path, así, apply, acept, ahora sí. Vale, se me había quedado, lo había puesto al principio y luego lo he guardado, no sé por qué. Vale, le estoy diciendo, ya he guardado, como os digo, el diccionario, quarks, entre cochetes, node, accede al valor del propio nodo, el digital asset, me devuelvo el digital asset, guardo su pad, le estoy diciendo que el digital asset, la dirección donde está ese digital asset es object G1 y luego le digo que me coja ese pad y dentro de ese pad, por eso me está creando dentro del digital asset de esta esfera, por decir, dentro de ese pad de object G1, créame una esfera. Esta esfera la podríamos nombrar, si yo aquí le doy otra string y le digo mi esfera, mi esfera, entonces la va a crear con ese nombre, apply, acept, run, run, dentro, me meto y veo que tengo mi esfera, ¿de acuerdo? O sea, el segundo parámetro que nosotros le pasamos a ese create node es el nombre del nodo que va a crear y este nodo de put pad, como he dicho, este nodo de barra baja pad es una variable donde yo he guardado el pad de mi digital asset. ¿De acuerdo? Es importante esto del qarx para que sepáis que es un diccionario que se lo paso desde aquí, le paso ese diccionario y dentro de ese diccionario puedo acceder directamente a cada una de las claves de ese diccionario que me devuelve esos valores como el nombre del parámetro, el propio digital asset, ¿de acuerdo? Esta es la manera de que podemos lanzar código desde nuestro propio digital asset llamándolo desde una callback script en un botón. ¿Qué más? Como ejemplo referente a los event handlers. En los event handlers, como digo, tengo que se puede lanzar código en distintas situaciones. Por ejemplo, yo tengo en el OutContest yo creé una herramienta para el trabajo que lo que hacía es crear flipbooks automáticamente de cachés del disco. O sea, cogía ciertos cachés del disco, me creaba el propio flipbook en función de todo. Iba reconociendo cada uno de esos cachés y me creaba flipbooks. Así la llamé flipbook creation dentro de la top network. Aquí la tengo. Voy a borrar todo esto. La he estado probando antes para ver. No sabéis si la tenía instalada en este ordenador. Flipbook creation. Este flipbook creation lo que hace es una herramienta que hace varias cosas, como digo, crea automáticamente esos flipbooks y tiene un módulo que se llama OnInputChange que al fin y al cabo es el event handlers que se llama OnInputChange. Es decir, al cambiar el input, cuando yo cambie el input de este nodo de este digital asset que cree, me va a ejecutar automáticamente este código. Quiere decir que si yo ahora mismo le coloco aquí interrupt geometry, internamente lo que hace mi herramienta es leer el path donde se han guardado todos estos diferentes webs se guardaban en este pad y este flipbook leía ese pad en el que se habían guardado todos esos webs y automáticamente me crea flipbook de todos esos webs distintos que me habían almacenado en ese pad. Entonces, lo que hice es que cuando este flipbook creation digital asset le conecte un rub geometry automáticamente lea ese pad este soft pad de aquí. Entonces, al conectarlo, esto está vacío y al conectarlo, ¿veis? Me lee automáticamente el pad del nodo anterior. Si nos vamos a nuestro código, lo que hace es, fijaros, importo el módulo how, le digo que mi nodo es quarks barra node, es decir, estoy referenciando el propio digital asset, le estoy diciendo el output file es leme del nodo que está conectado, node.inputs0, es decir, de la primera conexión que tengo mi digital asset, me lees el soft output y me lo evalúas como una cadena, es decir, me lees este parámetro de aquí y me lo guardas en la variable output file, ¿de acuerdo? Luego hago aquí ciertas cosas y por último lo que hago es seteo, ese en el cache output, aquí en mi parámetro cache output, me pones el valor del directorio que estás leyendo de aquí. Con lo cual, si yo ahora cojo y cambio esto, creo otro, voy a crear otro reoviómetry, imaginaos que tengo varios porque he guardado varios caches en varios sitios, pero este lo voy a poner pepito, pepito, barra, porque es otro directorio distinto. Esto tiene el valor cuser miguel geo, pero si yo lo cambio, me lee el nuevo directorio. Al cambiar, se me ejecuta el código on input change, on input, perdonad, el event handler on input change. Tengo también un Python module que hace otras cosas, pero on input change lo que hace es directamente cambiar el pad del nodo, leyendo el pad del nodo que le conecto. Cada vez que lo cambio, cambia. Se me ejecuta este trozo de código y se me cambia el pad. Para eso sirven los distintos event handlers que tengo dentro de los HDA. ¿De acuerdo? Entonces con esto que sepáis que tenéis un montón de posibilidades a la hora de lanzar vuestro código en diferentes situaciones. Cuando se borre, cuando se cargue, cuando se cree, cuando cambie el input. Esto es un ejemplo que se me ha ocurrido donde ya había usado precisamente on input change. Si alguno tiene curiosidad por la herramienta se la podría enviar. Es una herramienta que surgió por necesidad y no está ni mucho menos pulida. De hecho, está escrita súper rápido y no tiene ningún tipo de organización. Es un script que iba haciendo según iba requiriendo y es simplemente un script. No llegó a ser nada. La utilizamos para un proyecto, pero no... Bueno, sí, la seguimos usando después, pero no seguí depurándola. En fin, cualquiera que tenga curiosidad pues que me pregunte. Y nada, con esto hemos dado un pequeño repaso a cómo usar Python en nuestro Digital Asset. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!